La entrevista de la mañana. Vamos a ir a nuestro primer invitado, lo anunciamos en los títulos. Luis Alberto Heber, tras su renuncia al Ministerio del Interior, volvió al Senado en un acto público de la lista 71 hace unos días. Dijo que iba con munición recargada contra la oposición. Vamos a ver de qué se tratan esos tiros y cómo responde al fuego periodístico. Bienvenido, Luis Alberto Heber. Muchas gracias, muchas gracias a todos por dar. Bienvenido, buenos días. La invitación, en realidad, es munición gruesa. Gruesa, ¿yo qué dije? Pesada. Pesada, bueno, es parecido. Son argumentos que hay que confrontar en el Parlamento, que es un lugar donde se debate. En el Poder Ejecutivo se hace, en el Parlamento se debate. Y bueno, nosotros siempre buscando confrontar ideas, que me parece que eso es parte de la sanidad democrática de nuestro país, y no entrar en terrenos de carácter personal que destruye el nivel de relacionamiento político que tiene que tener nuestro sistema, para que no se deteriore el mismo, y no arte a la gente en una especie de cascada de insultos que no hay argumentos, ¿no? Porque la gente que insulta es que no argumenta, no tiene ideas, ¿no? Pero va a promover algún tipo de... No, nosotros tenemos cosas pendientes en la justicia, que espero que se estén resolviendo en estos meses, antes de la feria judicial, y me parece que van a ser temas de discusión, y dura. Discusión dura no quiere decir insultos, sino aquellos que cometieron excesos en algunas afirmaciones de carácter público, espero que se disculpen. Pero vamos a esperar la justicia que resuelva los casos que están pendientes, y que de alguna manera esto se pueda instrumentar sanamente en el sistema político, de modo tal de reconocer errores cuando se cometieron, ¿no? Se siente insultado. Sí. Ya dijeron que en mi primera acción en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque por lo menos desapercibido no pasé, ¿no? Porque nueve interpelaciones y comisiones generales tuve, ¿no? Dos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y siete en el Ministerio del Interior. Entre llamados de comisión general, que es casi lo mismo, salvo que en la comisión general no se puede tener determinaciones de carácter político, o sea, no hay un pronunciamiento. Hubieron dos solamente, las demás fueron interpelaciones. O sea que a veces me decían un poco en broma mis colegas en el Senado cuando me reintegré ahora. Me decían, bueno, en realidad nunca te fuiste si estabas cada dos por tres acá, o en la Cámara de Diputados en el Senado. Es verdad. Me imagino que se iban distintas. Por supuesto, pero a mí no me molestaba y ni me molesta la instancia de interpelación. Me enoja mucho el hecho de que se incurra a veces en afirmaciones que no se pueden probar. ¿Cómo fue que se dijo por parte de un senador de la oposición, el senador Carrera, de que yo había cometido dolo? Bueno, eso yo no me lo llevo para mi casa, no me la llevé para mi casa, y estoy muy ansioso que la justicia termine decidiendo a ver si hubo dolo en un caso en donde sí fue polémico, que fue la concesión de TCP por 61 años más, en donde, a mi juicio y con mucho orgullo, evité 1.500 millones de dólares de un juicio internacional, que se sigue cuestionando si era ese o no. Hay que ver, ¿no? Ahora, lo que sí iba a pasar, si no entrábamos en una suerte de negociación, es la parálisis del puerto. Porque mientras que siguiéramos en el juicio internacional que iba a hacer la gente de Catón Nati por incumplimientos legales, que a nuestro juicio eran muy claros, lo que sí iba a pasar es que no había un solo peso de inversión en el puerto de Montevideo, y por lo tanto iba a haber una parálisis de inversión. Y hoy, no solamente evitamos los 1.500 millones de dólares de juicio, sino que se está haciendo una inversión que es la más grande en la historia del Uruguay, que es de 650 millones de dólares en un puerto que nos va a ubicar como un puerto competitivo en la región. Esta era una situación que fue una decisión de carácter político, ya sí lo dije en fiscalía cuando se me citó, acá era mirar hacia adentro, hacia la baldosa de nuestro puerto, a ver si había realmente competencia interna en los espacios limitados del puerto, o salíamos a competir con otros puertos a nivel internacional. Y nosotros tuvimos muy claramente la decisión política de salir hacia afuera a competir con Buenos Aires, que es nuestro mayor competidor, con Río Grande y con otros puertos de la región. Y una vez que se haga esta inversión, indudablemente vamos a ser altamente competitivos en la región, y me parece que nos vamos a transformar en el puerto principal. Todo eso hicimos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no solamente eso, hablando del puerto, que es lo que se cuestionó. Sí, es parte de lo que está en la justicia, me imagino que eso es uno de los puntos a los que usted refería, que la justicia va a terminar laudando esa discusión, que tiene un componente político y tiene un componente judicial, los senadores Charles Carrera y Mario Vergara denunciaron al gobierno por ese acuerdo, de la misma forma que usted o el Ministerio del Interior terminó denunciando a Charles Carrera por los episodios cuando él era secretario del Ministerio, o ocupaba la Secretaría General del Ministerio, por los episodios del hospital policial. Ahí están los cruces judiciales de los cuales usted dice que está esperando resolución para laudar esas discusiones políticas. Sí, con una puntualización, Nicolás, que me parece importante hacerla. Yo no intervino en el estudio de jurídica del Ministerio para determinar que tenía que hacer una denuncia penal. Eso lo determinó la sección del Ministerio del Interior, que es la división de jurídica que hizo el estudio, y me recomendó que, frente a las pruebas que se tenían, que tenía que ir a la justicia. Y hice lo que jurídica dijo. No fue un acto político, no fue una venganza política, no fue un acto político, fue un acto jurídico, en donde están los informes de jurídica del Ministerio, donde hay gente, abogados, salud, donde hay abogados de todos los pelos políticos. Y el informe que se le eleva al Ministerio, que era necesario, que yo tenía que... A veces uno tiene que hacer, como funcionario público, lo que de alguna manera, si uno cree que hay un delito, tiene que llevarlo a la justicia. O sea, no fue como se quiere decir, que fue una actitud de venganza por lo otro. No hay venganza acá. Acá hay irregularidades y hay delitos que lo va a determinar la justicia. Ahora, si la justicia entiende que no hay dolo, en lo que usted planteaba recién sobre las afirmaciones de Charlotte Carrera, ¿le alcanza con la disculpa? ¿Cómo decía al principio? Bueno, nosotros fuimos cuatro los que fuimos denunciados en una actitud de dolo o de abuso de funciones, creo que mencionó Vergara. Eso es menos ofensivo, porque en realidad, Vergara conoce este delito muy de cerca, porque su compañero Caloya y su compañero Fernando, Lorenzo, fueron los dos procesados, uno como ministro de Economía y otro como presidente del Banco de República, fueron procesados por abuso de funciones. O sea, que conocen muy bien el tema. Entonces, son los dos delitos. Uno que dice Vergara y otro que dice Carrera. El abuso de funciones, todos sabemos que es un delito que le hemos llamado como una caja de turcos. Todo lo que no se encuadra en las figuras delictivas que establece nuestro código, cae en abuso de funciones. Pero, notoriamente, el caso Pluna fue muy claro en cuanto a que hubo abuso de funciones y no una caja de turcos. ¿La munición gruesa va a ser de tan atrás? No, no. Simplemente digo que él conoce muy bien, Vergara conoce muy bien la figura del delito de abuso de funciones, notoriamente, porque sus compañeros, él tuvo que sustituir a Fernando Lorenzo, porque fue procesado como ministro de Economía por abuso de funciones en un remate trucho que se hizo y que lo vimos todos por televisión, y en donde el propio presidente tenía la bola de cristal que dijo que demoraba el remate cinco minutos y nadie le preguntó nada al presidente, ¿no? ¿Cómo sabía el presidente Mujica que iba a durar cinco minutos un remate de esa naturaleza? Pero pasó, son las cosas que pasan. Bueno, pasó, en realidad fueron justamente, hubo procesamientos por el caso, ¿no? Ahora estamos en instancias en donde vimos al presidente ir a democráticamente y republicanamente a la justicia, ¿no? No veo por qué no fue Mujica en aquel entonces a explicar cómo sabía que el remate iba a demorgar cinco minutos. ¿Entiende que fue favorecido desde... No sé, digo, no lo entiendo. Las declaraciones de... Quizás alguien me lo pueda explicar. Las declaraciones que hicieron en la justicia Lorenzo, Caló, y en fin, trataron de que no llegara, entiendo yo, a Mujica el asunto, ¿no? Sí. Sí, y eso... Y no llegó. No llegó porque no se actuó, pero bueno. Ahora... Son cosas de la realidad que estamos viviendo. Entendí que usted fue muy categórico de decir, no lo hubo, no lo acepto, y estoy esperando que la justicia laude para reclamarle... Y abuso de funciones tampoco. Ah, porque me pareció que hizo un distingo, como que era una cosa... No, me parece que tiene otra gravedad la acusación de que... Porque es muy cuestionable el tema de abuso de funciones, y es muy difícil de... Pero podría entender que, dado que es la laxitud con la que a veces se critica que se define ese delito, podría haber habido... No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. O sea que son dos bocas las que vamos a tener que tapar. Y se van a tener que tragar las palabras de lo que se afirmó. Y eso es un debate. Eso es un debate que ojalá que se dé en ese momento, en el caso de que se pronuncie, porque si se pronuncia en contra la revisión de la fiscalía, porque estamos de acuerdo en que el fiscal ya laudó el tema. El fiscal Gilberto Rodríguez ya dijo que había que archivar el asunto. Se pidió un reexamen y se reabrió la investigación. El reexamen tiene como plazo 20 días. Tiene como plazo 20 días. Y fue en febrero. Y yo dije en la conferencia, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y todavía no tenemos pronunciamiento. Yo espero que esto se laude cuanto antes. Digo que lo merecemos, lo merece el pueblo que quiere saber si hubo dolo o no. Y como estoy muy tranquilo y muy seguro de las cosas que hice, quiero el fallo, que ya hay un fallo. Donde se dice que se archive el asunto. O sea que no hay. Vamos a ver qué es lo que dice la fiscal que está revisando el asunto. Pero eso no es un tema menor. Porque cuando se maneja el honor de las personas, primero se enchastra y después aparece en un costadito, en el fondo, de que no pasó nada, que se archivaron los asuntos. No, no. Esto ha hecho una vida política muy larga en nuestro país. Y si hay algo que puedo llevarme para mi casa, es el orgullo de los míos de haber hecho una gestión con todo el alma y con toda la fuerza y con la poca o mucha inteligencia que pude haber aportado en la gestión. Así que no voy a permitir el enchastre. Sin embargo, terminó saliendo del ministerio antes de lo que tenía previsto, por una situación que obviamente es pública y ya la hemos comentado aquí, que hubo que ver con las declaraciones de Carolina H. en fiscalía en torno a lo que habían sido esos días en los cuales desde el gobierno se discutía si se daban a conocer o no se daban a conocer los chats que habían mantenido con Maciel en torno a la figura de Marcet, no en el proceso de expedición de pasaportes, sino cuando desde el ministerio se había requerido información a Cancillería sobre en qué estaba Marcet en Dubái. Usted aclaró en la conferencia de prensa que su salida fue, de alguna forma, como para desactivar una situación política y que no estaba involucrado en esa situación puntual que ahora está investigando fiscalía. Sí. Yo dije que en la renuncia que me iba por motivos políticos, no por cuestionamientos a la gestión. Los cuestionamientos de la gestión habían prevenido, lamentablemente, de la oposición permanentemente. Me vienen pidiendo la renuncia, creo que al poco tiempo que empecé, me hicieron una primera interpelación porque se escapó un preso que lo habíamos agarrado y era por la forma de donde se escapó. Si se escapó por la puerta, por el tejido. Y yo dije que era el tejido y el Frente Amplio sostenía que había sido por la puerta. Después el fiscal determinó que fue por el tejido. Y tuve varias horas de interpelación del escape de un preso. Así fui recibido en los pocos meses que empecé en el Ministerio de Interior. Pero bueno, son cosas que pasaron y que me parece que lo que se buscaba era erosionar una gestión. ¿Usted sabía de la reunión que mantuvieron en torre ejecutiva Marcet, Lafluf y H? Maciel, Lafluf y H? Marcet no estaba. Marcet no estaba, sí. Sería mucho más grave. Voy a eso. Lo que nosotros decíamos, Nicolás, es que no hubo ocultamiento al Parlamento. O sea que los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes. La forma en que se comunica Maciel con Carolina Coche es parte integrante de la... Carolina H. Carolina H. Estamos todos cruzados. Carolina Coche dijo. Creemos que no se comunicó con Coche. Espero que no. Carolina H. O sea, estaban Marcet, Lafluf y Carolina Coche. Era impresionante. Carolina H. Fueron el objetivo de Maciel, que es un hombre honrado, muy directo, muy correcto, fue tratar de apurar el tema, que tuviéramos la información cuanto antes. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era saber si estaba preso o no, que era lo que nos pedía Drogas. Y se le contestó a Carolina H. Y se le contestó a Drogas. Simplemente por una labor indispensable que tiene que tener la Dirección Nacional de Drogas, que es saber. La inteligencia de Drogas tiene que saber. No estábamos haciendo una investigación porque no teníamos ningún requerimiento de Marcet, ni teníamos, ni tenemos ninguna investigación, porque no hay denuncias contra Marcet acá. Lamentablemente en el año 2020, creo que fue, se archivaron tres causas en forma rápida. Realmente nos llamó la atención, pero las tres causas que tenía Marcet fueron archivadas en pocos meses. Y quedó limpio de investigaciones y de causas en nuestro país. Eso está siendo analizado por la Suprema Corte, la actuación de la jueza. Sí. Está siendo revisada porque la misma jueza que yo cuestioné como Ministro del Interior, porque a un narco que había sido apresado con 15 kilos de cocaína, no lo mandó a prisión, sino a prisión domiciliaria. Y se fue. Ni siquiera con Tobillera. La anterior fiscal había puesto Tobillera a una persona que era uno de las cabezas de la organización que es la inteligencia de drogas, que es excepcional, que es gente que realmente yo quiero aprovechar a contarle a la opinión pública el nivel de gente que hay en la Dirección Nacional de Drogas y la gente muy capaz y profesional que está trabajando, que pudo hacer un mapa de la delincuencia en Montevideo, que seguramente nos faltan algunos elementos. Entonces, uno de los cabezas, que son seis, que dirigían y distribuían la droga, a ese se le puso una Tobillera que cortó y se fue del país. Y bueno, yo reaccioné muy enojado con esa situación y creo que interpreté al, no digo al 100%, pero casi al 90% de la población que no comprendía en esta situación cuando tenemos cárceles de máxima seguridad justamente para gente que hace este tipo de actividad delictiva y que es un jefe de organización y de distribución. Bueno, la misma fiscal que archivó los casos es quien en definitiva ahora está siendo investigada por la Suprema Corte y no digo más, porque no tengo más elementos como para aportar. Me gustaría seguir un poco en la línea de lo que venía, Nico, porque creo que hay algo que nunca terminó de quedar claro de toda esta situación de los chats y de las reuniones. Según declaró Carolina H. en Fiscalía, después además lo han señalado algunos senadores del oficialismo, en la reunión preparatoria de la interpelación los chats entre Maciel y Carolina H. estuvieron sobre la mesa y se decidió que no se hicieran públicos en la interpelación. Entonces, lo que no termina de quedar claro nunca a nadie es por qué. O sea, por qué se oculta esa información en la... No, no se oculta. Paola, volvemos a lo mismo. Guillermo, ¿cuál era la comunicación de Maciel con H? Vino Guillermo diciendo, yo me comuniqué. No se puede decir que no me comuniqué, de acá están los chats. Y me comuniqué también telefónicamente. O sea, antes dije, te voy a mandar un chat para que averigües esta situación. La forma, lo que le dice a Maciel, a Carolina H., es para que apure, para que se dé cuenta de la dimensión. Es para que tome conciencia de que no estamos pidiendo por alguien que perdió el pasaporte o que tiene una situación complicada en Emiratos. No, le está diciendo, Guillermo, con buen criterio, ojo, claro, que es una persona peligrosa. Es un narco peligroso. ¿Para qué haga qué? Para que se ocupe. Para que nos dé la información. Entonces, ese elemento de ese chat, que es una advertencia a Carolina para que no lo tome livianamente este tema, ni que mande a la secretaria a averiguar, sino que se ocupe del asunto, es parte integrante del chat. Esos elementos que se están poniendo arriba de la mesa no fueron dichos en la interpelación. Irrelevante lo que Maciel le tenga que decir a Carolina. ¿Cuál era la comunicación que teníamos que informar al Parlamento? Que efectivamente Maciel se comunicó con Cancillería para saber si estaba preso. Pero ella después dijo que no había, cuando le hicieron la pregunta de la interpelación, ella dijo que no dio los detalles porque estaba siguiendo la línea que se había definido a través de los ministerios para la interpelación. Bueno, yo creo que hay una clase de cuestiones. Lo que yo le estoy diciendo es lo que se habló en la mesa. Entonces, no le dijimos a los senadores lo que nos pareció. Irrelevante. Sí, los senadores estaban muy enojados, incluso los del Partido Nacional. No, 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 están muy enojados porque nosotros, yo he explicado varias veces que nos parece irrelevante el contenido. Claro, pero a ellos simplemente no. Paola, lo que era relevante era saber si estaba preso. Lo importante del tema era saber si estaba preso. Ahora, la estrategia que personalmente utilizó Guillermo Maciel para que la subsecretaria, que en ese entonces era ministra, por lo que tengo entendido, porque el canciller estaba de viaje, de obtener esa información se obtuvo. O sea, ¿qué era lo que precisaba drogar? Si estaba preso o no estaba preso. A Carolina H. no le cambia, ni le pedimos. Le dice, Carolina, decía, yo no sabía que se estaba investigando. No se está investigando. Es una averiguación, porque si sale una requisitoria a nivel internacional, para nosotros era muy importante que cayera preso, porque dentro de las acusaciones que fueron archivadas del señor Maciel, hay una amenaza a la fiscal Mónica Ferrero, que el Uruguay debería hacerle un homenaje a una gran mujer, a una gran fiscal como Mónica Ferrero. Un monumento, hay que hacerle a la mujer, que tiene todos los casos más complicados y tiene amenazas de muerte, y que está custodiada por el Ministerio del Interior. Y habíamos tenido un atentado en la Dirección Nacional de Drogas. O sea, no era un tema simple para nosotros. Esas causas murieron, pero para nosotros era muy importante saber y averiguar por qué no tenían... Lo que no cierra, o querés decir, dale, dale. Es por qué, si lo que entiende el gobierno es que el pasaporte era inevitablemente otorgable, porque no había causas contra Marcet, no había ninguna requisitoria, ¿por qué no se dijo todo en la interpelación? ¿Por qué no se dijo, bueno, sí, sabíamos que es un narco, en fin, pero no había más remedio que darle el pasaporte? No nos pareció importante la forma en que se comunica Guillermo. No, pero eso es mucho más que, no es lo mismo. Si eso hoy con el día de hoy lunes podemos decir fue un error, sí, fue un error de apreciación en el momento. ¿Y por qué? Y bueno, porque en realidad estábamos diciendo, el subsecretario está poniéndole algo para que se mueva, para que actúe. Bueno, no me pareció que era un tema del relacionamiento personal entre Guillermo Maciel y Carolina Hache, algo que importara. Eso que usted dice que no les pareció... Es lo que nosotros vemos. Ahora, con el día de hoy lunes, después de lo que se hizo, una tormenta en un vaso de agua, ¡ah, gran ocultamiento! No es gran ocultamiento. La cuestión que a ver es que eso que usted... Y si lo hubiera hecho por teléfono, ¿cómo hacemos? A ver, déjame preguntar. Eso que usted dice que no era relevante en la interpelación generó todo un episodio que hoy conocemos pero que en su momento no conocíamos, que fue las conversaciones, las reuniones, las conversaciones telefónicas para que no se dieran a conocer esos chats. Por alguna razón, esas conversaciones existieron. Se entendía que era inconveniente poner esa información arriba de la mesa. Eso derivó en las conversaciones que escuchamos entre Hache y Bustillo que están siendo investigadas y derivó en esa reunión en torre ejecutiva entre la FLUF, Maciel y Hache. ¿Usted estaba al tanto de esa reunión? Estuve al tanto después. Después de concluir. Y de los resultados de la misma, cuando se me comunicó por Guillermo Maciel que había participado de una reunión y que había determinado que se habían protocolizado los chats y que se iban a presentar. Pero antes... No, 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 antes no. La información que le dio... El tema de cómo se va a comunicar y lo que de alguna manera se estableció como un derecho de data para poder conocer ese tipo, me parece equivocado por parte de la justicia, en mi opinión, de que entren en conversaciones de carácter privado o personal, a no ser que sean delitos. Es una definición de la justicia que además ya estaba sobre la mesa. Sí, es que se tendría que haber apelado en su momento. Es privada y que además tiene un contenido importante. Y se presentó. El hecho es que se terminó. En el medio se rompió la copia. Esperemos a la justicia. Bueno, por lo menos según la versión de Carolina Hache. Esperemos a la justicia. A ver qué es lo que dice. Eso se está iniciando un proceso. Creo que no deberíamos adelantarnos y sacar conclusiones prematuras antes de escuchar a la justicia. Los chats de Maciel protocolizados, ¿de cuándo es esa protocolización? ¿De antes o después de la reunión? Sí, se invitan a Guillermo y les dice exactamente. Pero usted dio la conferencia reciente. Sí, sí. O sea, fue después de la reunión. Después de la reunión. Él los tenía en su teléfono y los protocolizó. Eso quiere decir que por lo pronto, porque la versión de Hache es que en esa reunión ambos borraron los chats y ella acudió. Yo no estuve en la reunión, Nicolás. No me pregunte de una reunión que no estuve. Pero sí sabe que la protocolización fue posterior. No estuve y no entiendo los detalles. La situación es que esto se está investigando por fiscalía. No entiendo ninguna de estas instancias porque para mí, vuelvo a decir, son irrelevantes y si se habían protocolizado se tenía que presentar. Y si no se estaban protocolizados también, porque en realidad lo que dejaban mal era una situación de apuro de información. No me parece que tengamos que hacer de esto una especie de entrar por la puerta de atrás. Pero pasó todo eso, lo que pasó. Se entró por el garage. No lo entiendo. Yo entro siempre por la puerta de atrás, por comodidad. Claro, pero hay un pedido. O sea, una cosa es que se haga por voluntad y otra cosa es que... Se pregunten a los que participaron. Yo no participé en esa reunión, no participé en los chats, no participé en las... O sea que... Pero cuando usted da la conferencia de Perú, se junto a Maciel. Eso está en la justicia. Eso está en la justicia y fue muy claro, Maciel, ¿no? Ahí está. Maciel fue claro en que se había protocolizado, no dijo cuándo, con lo cual quedaba la pregunta de si se había protocolizado antes de la reunión, usted dice que es después. Si lo tenía en el teléfono, no los borró y los pudo protocolizar, ¿no? Claro, pero si no los borró, justamente desmiente una parte de lo que dice Carolina. No podemos entrar en el detalle de cuándo protocolizó Maciel. Él no borró, él los tenía. Y por lo tanto lo pudo protocolizar. Y eso quién lo va a determinar es la justicia. Y yo ni nosotros, vamos a esperar a que la fiscal, a ver qué determina de todo ese episodio, que para mí es irrelevante. ¿Y qué sintió cuando escuchó la conversación en la que Bustillo le decía a H, perdé el teléfono, perdé los chats? O sea, le estaba diciendo justamente que ocultara esa información. Me parece que en la primera instancia es conversaciones de carácter privado que se estaban grabando, me parecen realmente horribles. Sí. Este, yo, eso. Eso es lo primero. Pero que no me, lo primero que me nació, si ustedes me preguntan sinceramente, yo sinceramente me pareció horrible que se haya grabado una conversación de carácter personal en gente que trabaja junto en el gobierno. ¿Y un ministro intentando hacer una investigación administrativa? No, no, no. Después está lo que dice. Lo primero es, lo que estamos hablando es como que yo, Maciel me estuviera grabando a mí en una conversación de las miles que hemos tenido, de situaciones difíciles que hemos tenido en mi interior. Entonces, no me parece leal. Ahora, sobre lo que dijo, bueno, en eso estamos dentro. Yo estoy también, fui citado como indagado en la casa y con mucha tranquilidad fui a la fiscalía a declarar y muy tranquilamente salí de la fiscalía porque dije exactamente lo mismo que dije en el Parlamento. Y el fiscal me preguntó, ¿y por qué no dio? Porque me pareció irrelevante. Y no le pareció, me dijo el fiscal, creo que no estoy violando lo que puede ser porque las conversaciones con el fiscal están todo filtrado. Y yo le dije, ya te escuchamos, Ana, pero yo le dije al fiscal en aquella instancia, le dije, para mí no, hubiera impactado, me dijo. Para mí no. Es más, cuando yo hablé de las comunicaciones nadie me preguntó más en el Parlamento sobre las comunicaciones. No me preguntaron los senadores de la oposición cómo fueron las comunicaciones. Y lo que pasa es que ahí... Fueron por teléfono, fueron por chat. Pero ahí Carolina H. había dicho que no se le dio ningún tipo de detalle, entonces quedaba por válida la explicación. No te entendí, Paula. Sobre las conversaciones. Que no se le dio... Carolina H., perdón la voz. En el Parlamento Carolina H. contesta, cuando se le preguntan por las conversaciones, que fueron conversaciones en las que no se le daba ningún detalle. Y se le daba un enorme detalle, que le decía que era un narco pesado y peligroso. Sí, nosotros lo que le dijo Guillermo Maciel, se lo podía haber dicho por teléfono y no había de escándalo este. No, lo que pasa es que se junta. Bueno, son comunicaciones en el teléfono. Que Gustillo había dicho que no se sabía quién era Marcel, que era un jugador de fútbol, en fin. Resulta que el Ministerio Maciel le había advertido a H. que era un narco peligroso. H. cuando le preguntan por... Dice que no le dieron detalles. No. No es bueno. Porque nadie quería darle detalles a quien definitiva no necesitaba tener detalles. Lo que se necesitaba era que averiguara si estaba preso o no estaba preso. Claro, pero no... Y lo que pone Maciel es simplemente, mirá que te estamos preguntando por alguien que es peligroso. Lo que no cierra... Movete. ¿Por qué no se dijo a los senadores, incluso también que algunos senadores blancos, a mí me consta, sabían también y tampoco dijeron nada en ese momento, cuando el argumento de fondo del gobierno era otro, era inevitable dar el pasaporte. Exacto, no tiene un punto de vinculación. Bueno, entonces, ¿para qué ocultar? ¿Para qué ocultar? No, pero... No, no sé. Eso se determinará en la justicia. Lo que me parece importante señalar, y creo que lo digo en el reportaje que tú me haces en la mañana de hoy en El Observador, es que no se hubiera advertido por parte de la dirección consular de que se le estaba tramitando un pasaporte cuando le habíamos dicho a Carolina que queríamos saber si estaba libre o preso. Entonces, creo que era un elemento indispensable que necesitaba Carolina y que naturalmente Carolina nos podía haber pasado a nosotros. Usted en Fiscalía dijo que ella había actuado bien, que en todo caso no se le había pasado a ella la información de que estaba tramitando un pasaporte. Usted en Fiscalía, por lo menos, claro, fue antes de las declaraciones de ella, pero dijo que había trabajado bien y había sido eficiente en la pregunta que se le había hecho. Como digo siempre, la verdad, nunca resisto el archivo. Dije lo que dije en Fiscalía, digo ahora, no me parece que sea culpable ella de esa situación. Me parece que tendrían que haber dicho. En la entrevista de los aboros dice que se tendría que haber seguido el Consejo de la Cónsul de esperar que los Emiratos Árabes laudaran el tema. Me parece también. Y capaz que lo expulsaban, lo metían preso. Antes de dar un pasaporte uruguayo. En realidad el pasaporte, que está muy claro, no oficia para liberarlo a Marcelo. Pero entiende que se debió esperar. Sí, me parece que sabiendo, mirando ahora todo el proceso, me parece que el Consejo de la Cónsul, y ya te doy Ana, era un consejo válido. Yo quería hacer una reflexión con usted. Ya tenemos que cerrar la entrevista. Usted tomó este ministerio sin estar del todo convencido en querer dirigirlo. Dijo a la opinión pública que no estaba del todo preparado, pero sí que estaba dispuesto a conducirlo. En todo ese trayecto hasta llegar al presente pasaron muchas cosas. Algunas acciones fueron innovadoras y aplaudidas por gran parte del sistema político. Pero tuvo resultados de gestión que fueron fuertemente cuestionados, no solo por el Frente Amplio, sino también por socios de su propio gobierno. Eso a nivel de gestión. Pero a nivel simbólico también tuvo acciones que fueron fuertemente cuestionadas o hasta inadecuadas. Me estoy refiriendo al caso Penadez, cuando salió antes de que hubiera avanzado la justicia en su investigación a respaldar a su amigo de la militancia, condicionando para la opinión pública lo que podía ser la investigación de sus propios subordinados. Y toda su historia dentro del ministerio termina con una renuncia sacudida por un narcotraficante que fue un tsunami en la cartera que usted dirigía. Mi pregunta es cuánto debilitó su imagen política estar al frente de este ministerio, sobre todo porque en el mes de septiembre salió un informe de Opción Consultores que dice que usted es el peor ministro evaluado por la ciudadanía a nivel general. Cuatro de cada diez cree que su gestión fue mala o muy mala. Es el peor ministro evaluado por los votantes de la propia coalición. El 25% de ellos cree que su gestión es mala o muy mala. Y el peor ministro evaluado por los votantes del Frente Amplio donde seis de cada diez cree que su gestión fue mala o muy mala. ¿Seis de cada diez? Sí, 62%. Es un buen número para el Frente. ¿Cuánto le se notó estar al frente de este ministerio? Ana, entiendo la pregunta. Vuelvo a lo primero. ¿Estaba preparado o no estaba preparado? No, yo acepté un desafío. ¿Daisy Tunés estaba preparada para ser ministra del Interior? ¿José Díaz? ¿Bonomi? Que había tenido un episodio en su pasado guerrillero en donde había justiciado a un policía. ¿Estaba preparado él? Mucho más preparado que ellos estaba yo para esta tarea. Primero. Segundo, tenía que continuar una política de seguridad que no la inventé yo. Que es del gobierno y que tenía como ejecutor a Jorge Larañaga primero y que después yo tenía que hacer mi impronta y que tuvo mi impronta. Hubieron jefes que fueron sustituidos por mí, hubieron exigencias, hubieron directores nacionales de la policía que fueron sustituidos y antes de lo que se festejaba que era que los delitos crecían menos, ese era el festejo de la administración anterior, nosotros tenemos números que son los que hablan por nosotros. en el último trimestre bajamos el 18% del homicidio, en el mes de octubre bajó 25% con respecto al año 22, el 15% con respecto, bajó el 34% la rapiña. Esos son los números que hablan de mi gestión. Entonces, son los mismos que, las mismas personas y los mismos sistemas que se evaluaban en el gobierno del Frente Amplio, son los mismos. Y resulta que lo que festejaban ellos que no había subido tanto, baja el homicidio, baja la rapiña, baja el hurto, baja el avigiato, no baja la violencia doméstica. Eso lamentablemente no es posible. Pero además, hemos establecido ir al tema de buscar las causas de la violencia en nuestra sociedad, que no se había hecho hasta ahora. Estamos con programas del BID, que han sido cuestionados por la gente de la propia coalición. Por eso puede dar esos números, porque dicen que son temas de izquierda. ¿Cómo puede ser un tema de izquierda averiguar las causas sociales de la violencia? Es un tema del país. Después, las soluciones se podrán juzgar como se quieran juzgar, pero para mí era indispensable tener un gabinete de seguridad donde esté ANEP, el Mides, salud pública por adicciones, el Ministerio Interior. Y eso se hizo ahora. Hemos tenido resultados en la condena de 11.000 presos, hoy hay 15.000. Hemos hecho una inversión en materia tecnológica que lleva a duplicar las videovigilancias en todo el país. De 5.800 pasamos a 12.000 cámaras de videovigilancia que muchos barrios me lo agradecen permanentemente. Estamos instrumentando la inteligencia artificial para poder prevenir el delito, no que sea una actividad forense. O sea, miramos la situación. Estamos con antenas para saber dónde salen los tiros en los barrios. Hemos mejorado, recuperado 1.900 funcionarios que estaban en una situación de un limbo en el ministerio donde cobraban el sueldo y eternamente sumariados. ¿Hemos comprado 1.000 vehículos más? ¿Estamos patrullando más? ¿Tenemos resultados? ¿Hemos arreglado sanidad penitencial? ¿Hemos incautado la mayor cantidad de droga? Fíjense que en 5 años del gobierno anterior se incautó entre cocaína y pasta base 5.789 kilos y en lo que va de 3 años de nuestra gestión nosotros hemos hecho 12.800 kilogramos de cocaína y pasta base. Entonces, nosotros dimos un plan de lucha contra el narcotráfico nuestra inteligencia pudo saber cómo era la organización del narcotráfico no recibimos un solo papel me contaba la gente de La Rañaga cuando asumió del trabajo de inteligencia de drogas y habían desmantelado la brigada antidrogas de Montevideo y Canelones y en el junio del 2020 Jorge mismo estableció la brigada si eso la gente lo ve mal bueno, muy bien no sé qué veía o qué pueden pedir más de lo que hemos hecho y que fue mucho y que estoy muy orgulloso y esto se va a continuar por Nicolás Martinelli porque Nicolás sigue viendo esta situación y creo que en octubre tenemos muy buenos números hemos bajado 15% en un mes no es una tendencia ni se puede decir que esto es la realidad del año pero son indicios 15% menos de homicidio 34% menos de rapiña ¿se acuerdan aquello de la de la promesa electoral del doctor Vázquez que había dicho que iba a bajar el 30% de las rapiñas y que subió el 50% no solamente no bajó sino que subió el 50% nosotros estamos bajando el 34% las rapiñas y casi el 30% los hurtos nos tenemos que ir pero no quiero dejar de hacer una pregunta que me parece que es importante y que pasado un tiempo me parece que su reflexión ante la población es interesante con el diario del lunes con todo lo que pasó en el judicial sigue pensando conveniente haber salido a respaldar más de una vez públicamente al senador penadés después de las denuncias lo mencionó lo mencionaste tú Ana lo mencionó en cuestión cuando la primera declaración que yo hice la pueden ver está en el archivo yo digo que penadés es el que va a hacer la denuncia no había denuncia judicial no había denuncia es más en este caso la persona que lo acusaba decía que no iba a ir a la justicia había una o sea no había interferencia del ministerio del interior cuando quien había hecho la denuncia pública decía que no iba a ir a la justicia y quien había sido acusado decía que iba a ir a la justicia un mes después de que se abre la investigación ese fue el mismo día pero un mes después de que fiscalía abrió la investigación de oficio usted volvió a respaldarlo decir que creía por supuesto también dije que si se confirmaban esto no era la misma persona que yo conocía y que era muy grave y dije una cantidad de cosas más que fue una distancia muy grande con penadés luego de que empezaron a aparecer otras denuncias o sea volvería a ser entonces si vos me preguntás si me tengo que arrepentir de la primera declaración bueno quizás el arrepentimiento es haber creído que penadés iba a ser la denuncia de difamación y me apuré en esa tarde a decir que penadés iba a ser esa denuncia y no la hizo y por el contrario se actuó por oficio por fiscalía porque no había denuncias y empezaron a aparecer otros casos al final terminó con 22 delitos y creo que son 11 víctimas lo que mucho lamentamos inesperado para nosotros increíble para nosotros una gran desilusión y un golpe para la familia de él muy grande muy grande para toda la familia penadés que sé que está sufriendo mucho con estas cosas que ver usted habló con él para contarle su desilusión sí por supuesto después de que lo hayan por supuesto imputado no ahora que está he perdido contacto desde el momento que está en prisión cuando lo imputaron habló con él sí y qué le dijo no son conversaciones que quedan en el ámbito privado yo dije lo que tenía que decir pero entiende ahora que esas declaraciones son dichos que están dentro de la reserva porque son entre dos personas que se conocen hace 40 años pero a esa salida dice que es inocente que no le tiene miedo a la justicia pero Ana también se equivocó todo el espectro político ¿no? de acuerdo porque al despacho de penadés el mismo día apareció darle un abrazo Charles Carrera Sánchez el senador Sánchez Cayani pero no darle un abrazo en su charla privada yo lo conocí hace 40 años pero usted pero perdón no estamos dándonos cuenta hubo un silencio del Frente Amplio hasta que empezaron a haber otras denuncias por eso le quiero preguntar el mismo el mismo ¿perdó? no era prudente el silencio esperar a ver qué determinaba la justicia a diferencia de lo que ocurrió y lo que se le achaca por supuesto pero ese silencio fue un silencio que criticó la fiscal igual usted era el ministro ¿se acuerdan? en el fallo lo que criticó la fiscal en el pedido de desafuero no fue silencio fueron las expresiones que hicieron el presidente de la república no te acordás viendo que dijo te pido que revises en el pedido de desafuero pero habla explícitamente de las señales del sistema político y el silencio fíjate usted dice que la fiscal le reclamaba ¿qué esperaba de los senadores del Frente Amplio? yo a la fiscal no le doy credenciales para eso ni para decirlos a nosotros ni para decir el silencio pero lo dice lo que pasa es que la fiscal estaba preocupada por las presiones que había en torno a la fiscal si tú interpretás a la fiscal yo no me parece que lo que está escrito dice silencios silencios cómplices Geber ¿usted cree que Penadez va a tener la capacidad de reconocer algunos de los delitos por los cuales se lo ha imputado o va a seguir diciendo que es inocente? es una bola de cristal que si yo creí que iba a ser un juicio de difamación y no lo hizo ahora menos voy a dar pero en estas charlas se me ha inventado no, no, no sigue diciendo que es inocente privado las charlas de carácter privado son de carácter de los 40 años que nos conocimos y que no podía tener estas sorpresas pero entiende que esa declaración y cortamos entiende que esa declaración pudo haber perjudicado y evitado que personas agredidas sexualmente o abusadas hayan hecho la denuncia no sabían niños entiendo no sabían pero entiende hoy entiende lo que pudo haber significado si por supuesto no sabíamos que iba a haber esa cascada de denuncias era una persona que había denunciado y que decía que no iba a ir a la justicia y la otra persona que era supuestamente la difamada iba a hacer un juicio ese es el programa les vuelvo a decir nosotros en esta instancia hemos tenido un golpe muy duro desde el punto de vista personal y político era un legislador que fue reconocido por todas las bancadas lo tuvieron varias veces aquí y realmente es una no entendemos como pudo haber tirado toda su vida de esta manera y estar en la situación que está realmente es muy muy doloroso todo pero es un tema personal no partidario que no tiene nada que ver con nuestro partido ni con nuestro sector ni con nuestra lista es un tema personal y tiene que asumir las responsabilidades personalmente los amigos no lo conocemos no lo reconocemos mejor dicho no podemos tener esta sorpresa y la actitud que ha complicado incluso a gente de su alrededor que está complicada en la justicia eso también es muy doloroso y muy grave gracias a ustedes muy amables gracias muchísimas gracias gracias